Danza Mix, E-E-E-E-E-ElectroCumbia Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te estumió en el lodo Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que tu equilibrio atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Que parte en mil pedazos te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Que tu equilibrio atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Te humilla, te abandona y sufre el corazón Tú sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejó así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría No la dejaría Por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor Es el amor Que tu equilibrio atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Que tu equilibrio atrapa y nubla la razón Que humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos te causa dolor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire, es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores tu ausencia, mírame que yo aún sigo aquí Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo